Volvieron los bingos del Jardín 901, de la cooperadora del jardín. Nosotros hace varios años, muchos, siete te diría, hacíamos bingos en nuestro jardín. Bueno, después por diferentes circunstancias dejamos de hacerlo y este año... En realidad ya hace un par de años que la cooperadora viene con la intención de organizar y este año se dio. La verdad que tengo que agradecer a nuestra cooperadora porque le pone todo, deja todo en el jardín. Se nota el amor que tienen, el compromiso y son los que se encargaron. Yo acompaño y también a nuestras docentes, en realidad todo el personal. Yo a veces digo docentes porque meto a todos en la misma bolsa, pero cuando digo docentes, digo docentes, digo auxiliares, digo familias que acompañan. Nada, eternamente agradecida del compromiso y la labor que hacen día a día. Agustina, ¿esto va a ser este viernes? Sí, este viernes en Raimi a partir de las 17.30. Vamos a agradecerle obviamente a Rodrigo Lauro y a Susy Vega que ellos nos prestaron el lugar para poder realizar el bingo. Bueno, y la noticia digamos o le avisamos a la gente, ¿no hay más tarjeta en venta? No, en una semana sacamos 300 tarjetas porque es lo que la capacidad del lugar nos da y en una semana se vendieron todas. Así que le pedimos disculpas, seguramente vamos a organizar otro, tal vez por ahí en algún lugar un poco más grande para poder, que todos puedan ir digamos. Así que bueno, le pedimos disculpas nuevamente a la gente que quedó afuera. Bueno, lo hablábamos con Irma y estaba un poco ese miedo de hace tanto tiempo que no se organizaba, de cuánta gente podía ir, cuánto se podía vender o no. La verdad que quedó chico el lugar, todo. Sí, 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 la verdad que en la reunión que hicimos era como que no, en mayo no, porque no nos iba a dar el tiempo para organizarlo. Bueno, la mayoría decidió que sí, se hizo y en 20 días lo organizamos y bueno, tiene este éxito que la verdad no esperábamos, pero bueno, estábamos súper contentos. ¿Cuántas jugadas van a ser y eso ya lo tienen? Sí, son 10 jugadas, 8 en las que juega el cartón madre y después hay 2 jugadas especiales. También va a haber servicio de cantina y bueno, los esperamos a los que pudieron conseguir su entrada. Bueno, premios como siempre, algunos se van a ir viendo ahí en el momento. Sí, los premios que se entregan a la jugada se van a ir diciendo ahí en el momento. Lo que sí, entre jugada y jugada, vamos a hacer sorteos de premios que nos donaron los comercios herenses, que también agradecemos. Así que bueno, toda la noche va a haber premios. Bueno, agradecernos la colaboración desde la gente cooperadora, los padres, las madres de los nenes, los comercios, todos dando una mano. Sí, todos, todos. Los comercios desde los que nos hicieron precio en las cosas para la cantina, desde los que nos donaron para los premios, todos, todos, todos. Siempre, no solamente para el bingo, siempre los comercios con el jardín son súper bondadosos. Bueno, y este bingo, digamos, los fondos que se recauden ya, ¿lo tienen proyectado en qué los van a usar? La verdad que hay varias cosas para hacer, entonces bueno, vamos viendo, vamos a ir viendo también en lo que se recaude. Como nuestro mayor sueño es hacer los baños acá en el Zoom, para que no dependan del baño del jardín, en actividades que hay. Así que bueno, ojalá pudiéramos llegar a eso, pero bueno, si no, en alguna otra cosa más chica, que también es súper necesaria para el jardín, que siempre se necesitan hacer cosas. Nada, reiterar el agradecimiento a esta cooperadora, que la verdad que sin ellos, muchas de las cosas que tenemos, no las tendríamos. Gracias. Gracias.